Un saludo grande para toda la gente linda que me ve. Si eres nuevo por aquí, yo soy Mariana y en el día de hoy, como ya se van imaginando, les traigo una receta nueva. Voy a estar compartiendo con ustedes mi receta para hacer ensalada de papas, que es súper fácil, además de que es delicioso. A cada fiesta que yo voy, a cada reunión donde compartimos con amistades o familiares, pongan el sello que a mí me toca siempre llevar la ensalada de papas. Así que les voy a estar enseñando los ingredientes y sin darle muchas vueltas al asunto nos vamos rapidito con la receta. Entonces vamos a estar utilizando, obviamente, papas. Aquí yo voy a utilizar hoy aproximadamente la mitad de una bolsa de papas. Serían más o menos como dos libras y medio, dos libras a tres. Vamos a estar utilizando cuatro huevos, una cebolla, una pechuga de pollo, vegetales mixtos. Eso es opcional. A mí me gusta porque le da color a la ensalada y se ve bien bonito. Vamos a utilizar un chin de pimienta, sal y mayonesa. La pimienta también es opcional. Hay personas que no pueden consumirla. A mí me gusta porque le realza un poco el sabor. Así que vamos a meterle manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es pelar y picar nuestras papas. A mí no me gusta quitarle toda la cáscara. Me gusta dejarle un poco de la cáscara. Simplemente le voy quitando las partes que se ven un poquito feas. Y luego lo voy a cortar en rodajas y esas rodajas en cuadritos. Así vamos a hacer con todas las papas. Próximamente vamos a proceder a cocinar nuestros ingredientes. Dicho sea así, la papa, el pollo, el vira, el huevo y los vegetales. La cebolla ya la tengo cortada y la voy a guardar para cuando vayamos a mezclar todos los ingredientes. Una vez que la papa esté cocinada, vas a escurrir bien toda el agua. Deja la papa reposar para que se enfríe. El pollo ya está cocinado y lo que vas a hacer es ripiarlo para que te quede así como si estuviese en tiritas. Cuando tus huevos estén listos, lo que vas a hacer es, ayudándote con un tenedor, lo vas a aplastar. Y aquí están nuestros ingredientes listos para mezclar. Papa, huevo, pollo, cebolla, vegetales, mayonesa, pimienta y sal. El orden en que mezcles tus ingredientes realmente no tiene importancia. Lo único que tienes que tener en cuenta es dejar la mayonesa para el final. Vamos a agregar un poquito de sal al gusto, pimienta y por último la mayonesa. Yo generalmente lo que hago es agregar un poco de mayonesa y mezclar bien todos los ingredientes. Una vez que todo esté bien mezclado, entonces te darás cuenta si necesitas agregar un poco más de mayonesa o no. Y una vez que hayas mezclado todos tus ingredientes, lo debes colocar en la nevera para que se enfríe. Y este, mis amores, es el resultado final. Como pueden ver, tiene una presentación muy bonita. Ya depende de ustedes cómo quieran decorarlo. Pero sí les puedo decir que está delicioso. Esto se come frío, así que cuando terminen de mezclar todos los ingredientes, lo van a colocar en la nevera. Espero que les haya gustado mucho el video. Si te ha gustado, no te olvides de regalarme un like. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si tienes una receta que te gustaría que yo recree aquí para ustedes o compartir con nosotros, por favor también me la dejas en los comentarios. No te vayas sin suscribirte y enciende la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Así que hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!